Llevo esperando este momento, que hace mucho, mucho tiempo. ¡Qué valiente! ¡Eh! ¡Un duelo! ¡Eres un cobarde! ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que... ¡Basta!